¡Suscríbete al canal! 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 un prendedor de color azul para identificarme en el aeropuerto. Eran muchas familias, mucha gente, no era tan fácil identificarse. ¿De qué color era el prendedor? Azul. El tipo se baja del avión rápido, ustedes saben, hombre, viril, ocho meses sin ver mujer, empujó a todo el mundo, se bajó, miró en la esquina del aeropuerto y había una mujer espectacular. 90, 60, 90. Wow, ustedes no la están viendo. Espectacular. Esa mujer era espectacular. Un vestido rojo pegado al cuerpo, impactante. Mírate la cara. Impactante. Impactante. Un vestido rojo pegado al cuerpo, espectacular. Unos ojos color verde, espectacular. Un cabello espectacular. No, esa mujer era tan hermosa que cuando esa mujer caminaba por la orilla del mar, las olas se detenían a contemplar su belleza. Era hermosa, era hermosa. Pero la mujer no tenía un pequeño e insignificante detalle. No tenía un prendedor de color azul. Pero él, que era muy insistente, dijo, no importa. La que viene, Cristian, es mejor. Mucho mejor. Mejor. Estoy hablando del tipo, tranquilo. Y entonces, después se va a otro lado. Ella ni te había mirado y tú le estás pidiendo perdón. Y entonces estaba ahí y de pronto mira al otro lado del aeropuerto y hay una viejita. Chiquitita. Fea. Perdonen, yo sé que estamos en un seminario y hay que ser educados, pero la vieja era fea. Horrible. Uno ponía, de verdad, uno ponía fea. En Google aparecía la foto de esa señora. Era fea. Y entonces, de pronto, él se acerca, la señora se le sonríe, se le ven toda la ansiedad al aire, porque era bien fea. Y era muy, muy fea. Y entonces, él se acerca, le sonríe también, amistosamente. De pronto, se empieza a acercar y se da cuenta que la abuelita tiene un pequeño e insignificante detalle. La abuelita tiene un prendedor de color azul. Él escondió el libro. Dijo, no. Se llenó de miedo. Se llenó de miedo, de frustración. Se llenó de tantas sensaciones que escondió su libro. Pero el tipo se acordó que un día había ido a un seminario de emprendimiento, de negocio, en la Universidad Finisterra. Y entonces el sujeto dijo que escuchó una historia que lo convenció de no tener miedo. Entonces dijo, a pesar de que la señora no está a la altura de la letra, yo voy a ir donde está esta mujer. Fue hasta donde estaba la mujer, avanzaba tres pasos, retrocedía 15. La verdad sí, era bastante mala. Y entonces yo me acercaba, no yo, el Alfonso. Se acercaba, me delaté. Y entonces se acercaba. De pronto le entrega el libro de poemas, permiso, este es un libro digital. Y este era no digital. Y dice, ahí está el libro de poemas. La abuelita, sonriente, llena de astucia, porque ve al joven viril. Entonces sonríe, feliz, llena. Pero de un momento a otro a ella se le llenan los ojos de lágrima. Lo queda mirando, le toma la mano y le dice al joven, Yo no tengo idea lo que está pasando acá. Ni siquiera te conozco, ni sé quién eres. Pero una muchacha espectacular, con un vestido rojo pegado al cuerpo, me dijo que si un hombre se atrevía a entregarme un libro de poemas de Pablo Neruda, que yo le dijera que ella lo está esperando en el café de la esquina. Queridos amigos, en este seminario hemos hablado de muchas cosas. De vocación, hemos hablado de cómo poder superarnos, pero hoy vamos a hablar del invitado de piedra que muchas veces hay en nuestro emprendimiento. ¿Qué es? El miedo. El miedo es algo que nadie puede controlar y del que alguien que esté aquí no puede zafar. Cada uno de nosotros tiene miedo en alguna área de su vida. ¿No es así? Nadie puede decir, yo vencí al miedo inmediatamente. De hecho, mi hijo Sebastián, de seis meses, yo he estado observándolo durante estos días y ya descubrí un miedo que Sebastián tiene. Sebastián, cuando yo lo miro, le tiene miedo a la juguera. Suena la juguera y Sebastián se pone nervioso y le da miedo y se pone a llorar. Y entonces, yo que estoy más grande que él, digo, hijo, no hay que tenerle miedo a la juguera. Pero yo sé que él le tiene miedo. El miedo es el invitado de piedra en medio de tu emprendimiento, en medio de tu negocio, en medio de tu visión de futuro. Antes de eso, nosotros tenemos que saber algo interesante. Y es que el miedo es una limitante para lo que tú quieres alcanzar en tu vida. El miedo te lleva sin duda a veces al fracaso y a que tú también te puedas frustrar en medio de ese fracaso. Pero tenemos esta conferencia no para invitar al señor miedo aquí al medio para hablar de él solamente, sino para saber cómo identificarlo. El primer paso para vencer al miedo es identificar que yo soy un ser humano y que tengo la capacidad de sentir miedo. No hay peor enfermo. Hay algunos emprendedores que han fracasado en ideas que son fantásticas, que son revolucionarias y que hubiesen impactado a cualquier tipo de mercado si es que no hubiesen subestimado al miedo. El miedo se tiene que transformar no en un amigo, sino que en un rival, pero desde la perspectiva de conocer cuáles son mis limitaciones y cuál es el miedo. Porque la mejor manera de vencer a mi rival es sabiendo verdaderamente que ese rival existe. Los que son futboleros se han dado cuenta que los peores partidos de la historia, yo que soy de la Universidad Católica, segundón por la vida, es cuando la Católica ha subestimado por siempre a sus rivales en la final. No, es de segunda categoría. Entonces el miedo se aparta y finalmente el miedo se apodera de ti. El primer paso para superar el miedo es poder identificar cuál es el miedo. Y la pregunta que yo te hago aquí sin que usted me responda es ¿cuáles son los miedos que hoy día están afectando tu emprendimiento? ¿Cuáles son los miedos que están limitando tus sueños? ¿Cuáles son los miedos que atacan directamente tu propósito? Ustedes saben cuál es el propósito de su vida. Si no lo conocen tienen que descubrirlo, porque todo empresario, porque todo emprendedor, porque todo líder tiene que tener un propósito en la vida. Saber dónde va a ir, saber dónde va a llegar, saber cuáles son las expectativas que cada uno de nosotros tiene según el diseño que cada uno de nosotros tiene y también sabiendo dónde queremos alcanzar y dónde queremos llegar a la meta. Yo escuchaba testimonios asombrosos de aquí, una persona que a través de los masajes inició su proyecto empresarial, otra que por medio de la energía está lanzando un proyecto que va a salir próximamente en los diarios, etcétera, etcétera, por lo que yo lograba escuchar. Yo tengo que saber dónde quiero llegar, pero también tengo que saber cuál es mi miedo. En estos minutos breves quiero desarrollar una teoría propia que he estado leyendo y que he ido juntando con algunas experiencias que me parece interesante. ¿Cómo nosotros podemos vencer el miedo? Primero identificándolo. Pero ¿cómo nosotros lo podemos identificar? Cuando nos miramos a nosotros mismos, un estudio de nosotros mismos, desde el inicio, desde nuestra propia autoestima, desde el inicio, desde nuestra propia persona. Si yo no me conozco, si yo no sé verdaderamente quién soy, no voy a saber cuáles son aquellas cosas que a mí me afectan. ¿Cuál es? ¿Te pregunté tu nombre? ¿No? ¿Tú eres? ¿Cristián? Cristián, yo le tengo pavor a las arañas. Y si me dicen araña del rincón, peor todavía. Seguramente quizás tú no, le vas a tener a otra cosa. ¿Por qué yo le tengo temor a las arañas? Porque mi mamá, cuando era pequeña, yo era pequeño, mi mamá siempre ha sido pequeña. Pero cuando mi mamá, yo era pequeño, siempre me decía, si no te comes la comida, te va a picar la araña del rincón. Entonces, ahora, yo no asocio al no comerme la comida a la araña del rincón, pero hay algo en mí que cuando yo veo una araña del rincón, hace que me afecte. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer ciertas cosas de mí. ¿Qué les quiero desarrollar en estos breves minutos que me quedan? Una teoría. ¿De dónde nacen los miedos y cómo lo descubrimos? Primeramente, hay un sentimiento que cada uno de nosotros tiene que tener alojado en el corazón. Cada uno de nosotros tiene sentimientos, ¿no es así? ¿Tienen sentimientos ustedes que están aquí? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo soy capaz de sembrar un sentimiento? Si yo siembro un sentimiento que cosecho inmediatamente, cuando yo estoy sintiendo algo en el corazón, primeramente viene una emoción, que es una sensación rápida de una situación en particular, que nace de aquí, como dicen los chinos, de un chakra que hay aquí, comparta o no, yo esa visión lo dicen los chinos, que nace como del estómago. Cuando a usted le dicen una pesadez, ¿dónde le duele? El estómago, ¿cierto? Es como que le duele aquí una emoción. Y luego pasa esa emoción a un sentimiento. Cuando esa emoción es larga y se mantiene en la persona, pasa a ser un sentimiento. Si yo siembro un sentimiento, ¿qué voy a cosechar? Inevitablemente, si yo estoy sintiendo sobre algo, un pensamiento. ¿No es así? Si yo estoy sintiendo sobre algo, es inevitable que yo pueda pensar sobre eso. Si yo estoy pensando todo el tiempo sobre eso, ¿qué voy a cosechar? Cuando yo estoy pensando algo sobre algo durante mucho tiempo, es inevitable que yo pueda hacer algo. ¿No es así? Entonces, ¿qué cosecho de la siembra de un pensamiento? Una acción, hermana. Un acto. Cuando yo siembro reiterados actos de una misma manera, por ejemplo, hay estudios que establecen que si yo 16 días seguidos me levanto temprano con el despertador a las 5 de la mañana, el día 17 yo me voy a despertar solo por el reloj interno que ha sido programado en mí. Eso se llama hábito. Si yo reitero un acto distintas veces, por 17 días o por reiteradas ocasiones durante un día, yo voy a generar un hábito. Por ejemplo, el hábito que yo quiero desarrollar en mí hoy día es caminar derecho. Me dicen siempre, párate derecho porque andas como curco. Yo tengo que concientizar ese acto que es sencillo, es pararme derecho. Cuando yo siembro esta circunstancia, este hábito, sin duda alguna voy a cosechar algo que se llama carácter. Y finalmente, si yo siembro el carácter, voy con el propósito. Mi tema hoy día no es el propósito, sino encontrar cuál es la raíz de tu miedo. Cada uno tiene miedos, pero uno no tiene que ir a la sintomatología de ese miedo, sino que a la verdadera enfermedad. Hay personas que nunca vencen el miedo en su vida porque siempre están identificando, más que a la propia enfermedad del miedo, a un síntoma de ese miedo. Entonces, ¿cuál es la propuesta del día de hoy? Que cada uno de nosotros como seres, como personas, tenemos que descubrir en qué área de nuestra vida hemos sido afectados con ese miedo para poder nosotros romper con esa cadena evolutiva. Yo no decido de un día para otro dejar de tener miedo, sino yo tengo que identificar cuál es la raíz de ese miedo. Yo tengo que ir a la esencia de ese miedo. Si usted tiene miedo a emprender, si usted tiene miedo quizás a ser evaluado, si usted tiene miedo quizás a dar una prueba, es porque en algún momento una situación, un acto particular generó en usted un sentimiento de frustración, de fracaso, de derrota. En mi caso, no lo dijeron ustedes, no sé si lo tienen para leer, yo me dedico a conferenciar en distintos aspectos, pero principalmente en el área de la evangelización, que tiene que ver con la iglesia y las iglesias en general. Hay un personaje que a mí me encanta, que es Pedro. ¿Conocen a Pedro? ¿A Peter? ¿El de la Biblia? El que negó a Jesús tres veces. ¿Se acuerdan de él? Hay un pasaje de la Biblia en el capítulo 20, donde dice que Pedro vuelve a pescar en el mar después de que Jesús lo había llamado a ser pescador de hombres. O sea, que su propósito fuera evangelizar. El tipo volvió a pescar peces después de estar tres años con Jesús. ¿Cuál es el acto que hay en su vida? Que volvió a pescar peces. Pero ¿cuál había sido su propósito, su llamado por el maestro que él tenía, que en este caso era Jesús? Era evangelizar. ¿Por qué Pedro vuelve a pescar peces? Porque Pedro, al saber que Jesús murió, se le acaba el negocio. Si yo le digo a Cristian, tengo un tremendo negocio, vamos a conquistar el mundo cerebro. Y le digo así, Cristian me dice, espectacular, tenemos todo armado. Y el que está llevando la bandera de lucha muere, lo crucificaron. Supuestamente el tipo tenía siete vidas, pero no las tenía, está muerto en una cruz. Entonces, esa mañana, Pedro, ¿qué hace? Decide salir a pescar otra vez. A volver a su tiempo anterior. Termino esta idea, lo juro. ¿Qué quiero decirles? Pedro no sale a pescar esa mañana por un acto involuntario, sino porque hay una certeza que se le grabó en el corazón. Una certeza de frustrarse. Es probable que tú no alcances ciertos objetivos en la vida porque en algún momento alguien te hizo creer una mentira. ¿Qué es el miedo? Es una mentira grabada en el corazón de una persona. Él no puedes, él es imposible, él se acabó, es que por ese camino nadie va a poder caminar, es que por esa idea de negocio nadie va a poder dar un peso. Y si ustedes se dan cuenta, las ideas más revolucionarias de negocio son las que son más estúpidas a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque un visionario es el que es capaz de mirar hacia el mismo lugar donde miran todos, pero ver de manera diferente. Entonces, el miedo es una mentira que está grabada en tu corazón por alguien que lo dijo al azar, por alguien que cometió un acto en contra de ti, que te hizo creer esa no verdad, pero que tú debes identificar y trabajar en tu interior y decir desde la posición que tienes hoy, salir desde ahí. Es como aquel elefante que el hijo le pregunta a su papá ¿por qué ese elefante siendo tan gigante no se escapa si apenas está atrapado en una cuerda y en un palo? Es que cuando ese elefante era pequeño, intentó, intentó, intentó zafarse, pero ese palo era como un gran árbol y hoy no puede salir de ahí. Entonces, grabó esa mentira en su corazón para que con su mente luego, cuando él fuera grande, creyera que no hay forma de intentarlo. Hoy hay miedos que están grabados en ti, que tú ya superaste, pero que están grabados en tu corazón todavía porque alguien dijo una mentira en ti. ¿Cuál es la identificación de este problema? ¿Cuáles son las mentiras que grabaron en tu corazón que te hacen tener miedo y que te impiden alcanzar eso que está por conquistar y que tú tienes por ver? Tienes que descubrirlo. Puede haber sido en una emoción, puede haber sido en un sentimiento, como aquel persona que a lo mejor fracasó en una vida marital o con una novia y él cree que nunca más va a poder conquistar a nadie y eso lo hace a llevar actos reiterativos de frustración y finalmente no consigue ser feliz y alcanzar su propósito. ¿En qué área de tu vida implantaron un miedo en ti? Y termino con esta frase o esta idea, lo prometo. El Cristian me debe muchos minutos de sus conferencias. Termino con esta frase. ¿Vieron la película In Section? ¿El origen? TNT la está transmitiendo durante estos días. Hay una idea que me encanta de esta película, que es implantar sueños en el origen de las personas. ¿De qué se trata la película? No les voy a contar el final, pero que hay un equipo de personas que duermen en las personas y que dentro de un sueño puedes dormir de nuevo y dentro de un sueño puedes dormir de nuevo y en la cuarta generación del sueño tú implantas una idea. Hay personas que han implantado en ti una mentira, de esa misma manera como la implantaron en esa película, haciéndole creer al sujeto que era muy amado por su padre y finalmente no lo era y te hacen actuar de una manera diferente. Tú tienes que descubrir cuál es la mentira que implantaron en ti. ¿Quiénes la implantaron muchas veces? ¿Un profesor? ¿El mejor amigo? ¿La mamá? ¿El papá? ¿Alguna persona influyente en tu vida? Principalmente personas que están alrededor tuyo que son importantes. Cuando a mí un vago en la calle, no hablo de un vago, de un mendigo, hablo de una persona que no conozco, que anda vagando en general y me dice tú eres un estúpido, yo no creo eso, ¿no? Si Cristian me lo dice, que es uno de mis mejores amigos, yo digo, el tipo puede tener razón. ¿Por qué? Porque uno cree. Porque uno cree las mentiras y las va adoptando como miedo de las personas que uno más ama en la vida. Eso. ¿Sí?